Con el Nottingham Forest que fue avanzando y que ahora se instaló en esa instancia De los locales por la visita al equipo de Eddie Howe El Newcastle United manda a Trenador inglés con la racha invicta más larga en Premier Ya llegó a 15 partidos sin perder Y cuidado porque se viene Almirón, se viene Miguelito Almirón que ya tocó, ya asistió, pierde izquierda ¿Qué hace esto? Willock la mandó pero a la tribuna era buena Era buena la jugada que proponía Miguelito Lo prefiere retrasar con Caleta Car Caleta Car ya se equivocó Equivocaciones de los dos lados Almirón lo tenían jalado del brazo Le he pasado, va muy pasado todavía Pelea por ella y trata de ir a recuperar el bote Todavía es opción para el Newcastle Que engancha, le puede pegar, prefiere abrir Se quedó El primer gol frente al City fue de esa manera Almirón pasó Trippier, Trippier el servicio Atacan 5, defienden 3 Atacan 5, defienden 3 Ya regresaron un par más Aquí está Almirón Almirón que la pisa, que la mueve Izquierda, derecha, diestra o siniestra Por donde Miguelito Almirón que ya retrasa Un shot que va a llegar a ese balón Retroceden con Almirón Almirón podía juntar con Trippier Guimaraes que la banda profunda Salió valiente Basuro, se llevó golpe Pero lo importante es que se queda con ese balón Era pelota peligrosa Metiéndola al área Al final, le salió bien el guardameta Y se queda con ese balón Se pegaron en la cara Piden 25 millones Más 15 en complementos Procedente del Everton Y después lo de Mateo Franca Que habían hecho un off Y lo hizo sangrar con ese balón filtrado Pero tampoco pasó mayores Y aquí faltas de tarjetas De tarjetas De tarjeta Caleta Acar aquí Se tiene que llevar cartón preventivo Se llevaron a Almirón Esta tiene que ser de amarilla Sí, señora Ahí está Esa la sacaba Tanburn Y a correr Elio Castel A correr Elio Castel Por sector de la derecha Almirón Pero Kieran Trippier Dice Vamos hacia el frente Y ya le devuelven a Almirón Que sigue corriendo Pegadito a la banda Por todo el sector de la derecha Le pasó Trippier Trippier que levantó la mirada Metió servicio Quién remata Quién rechaza El local Los Saints que querían recuperar Pero ya no pudieron hacerlo Ya correr ahora Con Miguelito Aquí está Almirón Almirón Que deja atrás a todo el mundo Sigue Almirón Metió diagonal retrasado Pasó la pelota Segundo Calidad como para hacer Todavía más importante El ataque del Newcastle Ahí está fallando El equipo de los No, de acuerdo Retrocediendo hacia Kieran Trippier De Trippier Para Almirón Almirón que busca El desborde Qué bien le regresó Almirón Almirón con el centro Pasó la pelota No, no, no Te lo puedo creer No, no No te lo puedo creer Increíble lo de Juelington Increíble lo de Juelington Para el no top ten De toda la semana Les madrugaron Y la centra con la derecha Almirón Que detiene Otra vez con Almirón Que mete el cambio de ritmo Lo va siguiendo Salissou Salissou Le va cerrando Almirón Para terminar las jugadas Por algo está en la posición Que está